¿Levi, Alan y Nelcy Thalía han venido a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, igualmente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesto. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado a la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe el hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El matrimonio es la máxima expresión y libre voluntad entre dos personas. Aquí implica compartir una vida en común en un compromiso que debe dar prueba de comprensión, pero sobre todo de respeto y de confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!